Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Ya que en este evangelio se menciona a Juan el Bautista, recordemos que él bautizaba en el río Jordán, y decía a todos los que lo escuchaban, conviértanse, enderecen sus caminos, porque está cerca el reino de los cielos. Y el mismo Jesús, al iniciar su misión evangelizadora, también invitaba a todos, y todavía hoy nos invita, a tener una conversión, a cambiar el estilo de vida, a enderezar nuestros senderos, para que así, también podamos encontrarnos con él un día en el paraíso. En este evangelio, nos invita a tener en cuenta esto, de que no es posible que alguien que ya haya tenido una conversión, o sea, un cambio para bien, quiera seguir viviendo con las costumbres del pasado, con las viejas prácticas, y queriendo entonces tapar esa vieja vida, que no debe ser muy buena, con algunos remiendos del cristianismo, o sea, con algunas prácticas del cristianismo. Esto no es posible. También a esto se llama hipocresía, y no es bien vista por Jesús, y mucho menos en nosotros los cristianos. A alguien que no conozca a Jesús, o que no escuche su palabra todos los días, se le podría perdonar este tipo de cosas. Pero, si tú que escuchas la palabra de Dios a diario, y que te identificas como cristiano, no es posible que quieras vivir una doble vida, queriendo aparentar una cosa, siendo en realidad otra. Como nos dice Jesús, al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Esto es igual a decir, que al ser humano viejo, o sea, a aquel que aún no ha tenido una conversión, no le queda bien el querer disfrazarse de cristiano. Porque sería como querer mezclar el agua con el aceite. Cualquiera que diga haber tenido una conversión, también debe cambiar de ambiente, de lecturas, de conversaciones, y hasta de amistades. Porque si no pasa esto, entonces, los que nos ven desde afuera, aquellos que no son cristianos, van a ver extraño, que nosotros hablemos de unas cosas, y que en realidad hagamos otras. Y entonces, les hará pensar, que vivimos una vida falsa, sin sabor. Porque el cristiano verdadero, ese que de verdad, Cristo Jesús, lo ha convertido, lo ha transformado, siempre está alegre, siempre está positivo. Y aún en los peores momentos, busca qué positivo le transmite cualquier circunstancia por la que atraviese. Porque ve todo con los ojos de la fe. ¿Y tú? ¿Ya te convertiste a Jesús? En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.